Música Esto arrancó desde temprano, después de mediodía empezó a llegar la mayor cantidad de la gente Mucha gente de afuera, de la ciudad, que por ahí se animó a participar de cosas así que no hay todos los días acá en la ciudad Y es muy lindo ver que cuando la gente necesita una ayuda están siempre los paranaenses Los uno en los fierros, pero ya después los fierros pasan a un segundo plano Y la verdad que ya esto se forma una familia, una amistad muy linda Y la verdad se lucha toda la semana con tal de venirse a comer algo, tomar algo Acá la tenemos con el rostro de Saumina Y por ella vinimos Bueno, acá estamos con la protagonista ¿Qué tal el día? Empezó temprano desde las 10 de la mañana estar acá, ¿no? Sí, muy lindo el día, gracias a Dios nos hizo re lindo día Totalmente agradecido tanto a los chicos de Rosario como a los chicos de La Paz No queremos olvidarnos en realidad de ninguno, los chicos mismos de Paraná A ella que se prestó a esto, a mis compañeros de mi grupo Locos por el For Paraná, la verdad que totalmente agradecido que en todo momento cuando yo le propuse esta iniciativa Dijeron que sí, sin dudar, así que bueno, totalmente agradecido a ellos, a toda la gente No hay palabras de agradecimiento para esto, la verdad que muy, muy contentos Romina, un mensaje para la gente, para todo lo que colaboró Para la gente que está viendo también en este momento Muchas gracias de todo corazón No tengo como agradecerle a toda la gente que vino A ellos, a la gente que está ayudando, haciendo las tortas fritas, vendiendo No tengo palabras para agradecerle solamente Muchas gracias de todo corazón, a todos Vamos Romina La verdad que ha sido más que bueno Hemos tenido mucha colaboración Queremos agradecer a todas las personas que han participado A los Roldán, a la familia completa A los chicos de For Santa Fe, a los chicos de For Rosario A la gente de Crespo, de Cerrito, de María Grande Todos han venido y han colaborado con Romina Sí, demasiada gente de todos lados Como ustedes verán, está lleno Y bueno, estamos con las bandas ahora que son más de las que esperábamos también Y bueno, todo por Romina Que nos une una gran pasión que son los fierros Pero también ayudar cuando alguien realmente lo necesita En este caso Romy Así que por supuesto deseándole una pronta recuperación Y vivimos el aplauso también de los monedazos Que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan Jotos Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines Muchachas chamaqueadas con los mismos calcetas